Las informaciones como lento han calificado el flujo de algunos pasajeros que se dirigen hacia el sur de la República Dominicana para el disfrute de la Semana Santa o también conocida como la Semana Mayor en este 2024, mientras que algunos ya están listos para disfrutar de la misma. Nuestra compañera Yulisa Tavares nos amplía los detalles. Está flojo, ha estado flojo, pero vamos a ver si en la semana cambia la vuelta. ¿Y usted las ventas? Muchos pasajeros antes de iniciar e irse, trasladarse a otro pueblo, compran, hacen sus compras, ¿le han comprado mucho a usted? No, no, han estado flojos. No se estaba vendiendo nada. Están viajando la gente en verdad, pero no han estado gastando. O sea, el dinero de dinero está medio flojo. Hay poco dinero. Estábamos tratando a ver si no alistamos, pero está floja la cosa porque hay poco dinero. Se ha visto flojo porque usted sabe que la gente después del jueves del mediodía y que empieza a viajar, porque las instituciones públicas trabajan hasta el miércoles. Para que no hay dinero, la costa floja, la gente está dejando los chelitos para el último día, para ir, porque no hay para gastar mucho, que tiene mucha familia. No puede salir con toda la familia porque los cuartos no dan. Porque los suelos de este país son demasiado pocos para la gente viajada con toda la familia. Y gastar para toda la familia en esos días. Todo el mundo quiere ponerse un pantalón o ponerse un polocheo, ponerse algo y no dan todos los cuartos para la gente salir con toda la familia. El que tiene más de otros muchachos no puede salir con todo esto. No, que todavía temprano la Semana Santa. Usted sabe que el fútbol pasaje es miércoles y jueves y el viernes temprano en la mañana. ¿Y los precios ustedes lo aumentan para esta temporada? No, 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 no hay aumento de pasaje, sigue todo normal.